Las carreras del hipódromo de Aschov son caballos... ...y por supuesto, pamelas, mucha pamela. Por aquí llegan el príncipe de Gales y su esposa Camila... ...con una discreta pamela celeste. Pero no es discreción lo que hemos venido a encontrar aquí. Solo dos condiciones, imaginación... ...y una base sólida de al menos 10 centímetros de diámetro... ...para que apoye bien en la cabeza. Eso es todo. La prenda clásica para el hombre es el sombrero de copa... ...aunque las normas también se han ido relajando con el paso del tiempo. Los caballeros pueden quitarse el sombrero de copa bajo techo... ...pero en el exterior la norma dice que hay que llevarlo puesto... ...y francamente, con el solazo que hace estos días en Londres... ...la verdad es que se agradece.